...estamos acostumbrados a que Pablo Jatiba nos lleve al huerto... ...sin embargo hoy... ...hoy vamos a ver una novedad que no sé si... ...todo el mundo lo habéis visto desde casa... ...ahora... ...os abro la puertecilla y lo vamos a ver ¿vale?... ...os lo enseñamos... ...ya sabéis que aquí tengo los animales... ...así que va relacionado con el tema animales... ...mirad venir... ...aquí... ...ha parido justo esta mañana antes de venir vosotros... ...bueno esta mañana o esta noche... ...ha parido la coneja... ...ha hecho aquí la kamika... ...y está llena de pelo... ...mirad que preciosidades... ...si te fijas no hay ninguno blanco ahí... ...los blancos serían rosicas... ...y los negros son oscuros como el macho... ...el gen del macho... ...les vamos a tapar con el pélico para que no cojan frío... ...la madre ha querido entrar en todo momento... ...no se deben de tocar... ...le hemos echado un poco de viruta... ...eh... ...y ahora le pondremos un poco de paja... ...para que ella misma les dé... ...para que les dé calor... ...esta es pelunchadilla... ...porque se la arrancan ellas de aquí de la tripa... ...y lo hacen... ...hacen la cama con el pelo... ...todos los roedores... ...o sea ardillas, ratones... ...ratas... ...se quitan su propio pelo para hacer la cama... ...cama nido... ...no son como por ejemplo las aves... ...que las aves sí que... ...eh... ...cogen paja, palos... ...eh... ...y demás... ...ahora se meterá... ...los olerá... ...no hay que tocarlos... ...por eso... ...eh... ...no he querido coger ninguno... ...porque... ...eh... ...a ver... ...una vez que ya tienen 15 días... ...o... ...ya abren los ojos y tal... ...sí que... ...además son más majos... ...ahora parecen ratas... ...y cuando tengan pelete... ...los ojos... ...son súper majos... ...y ya los puedes tocar... ...pero a los recién nacidos no... ...porque los puede aborrecer... ...y se pueden morir ahí... ...y ahora... ...preséntanos al padre de las criaturas... ...este es el macho... ...que se llama Tambor... ...que ya lo presentamos en su día... ...y... ...la genética... ...han salido todos grises... ...por él... ...o sea... ...suelen salir... ...eh... ...mezclados o multicolores... ...pueden salir blancos negros... ...pueden salir marrones... ...pero han salido esta vez... ...a la genética del macho... ...han salido oscuros... ...ya lo veremos cuando tengan el pelo... ...pero los... ...si son blancos salen rosicas... ...y si salen oscuros pues... ...eh... ...solo tengo el macho oscuro... ...lo demás son todo conejas blancas... ...entonces... ...la genética la han cogido del macho... ...hoy venimos también a comprobar... ...si hay alguna otra coneja... ...contando los días para ser mamá... ...esto ya lo grabé con Manu... ...mira a ver si estaba empreñada... ...se le hace la ecografía... ...palpando la tripa... ...esta está vacía... ...solo tocándole ya lo sabes... ...sí... ...de adelante a atrás... ...eh... ...vamos a tener que llamarte... ...doctor Jativa... ...no, no... ...está preñada... ...se le notan las cabezas... ...por eso esta no la podemos echar... ...esto lo bueno... ...es apuntárselo en un calendario... ...sabes cuándo le toca a cada una... ...o cuándo... ...no, esta está enorme... ...esta está preñada seguro... ...esta estaba para parir como aquellas... ...pues ya tenemos dos dedos... ...¿alguna más? ...y ahora voy a mirar esa, a ver... ...para que veáis las dimensiones de conejas... ...que estas conejas son de granja... ...me las dio... ...unos de aquí del pueblo que... ...que se quitaban ahora el tema de los conejos... ...esta está vacía... ...esta está vacía y la dejé aquí apartada... ...para eso, para... ...para intercalármelos... ...esta está vacía... ...esta la vamos a echar ahora al macho... ...y que veáis como enseguida... ...enseguida tienen ganas de chuscar esta gente... ...les dejamos unos minutos de intimidad... ...pero enseguida volvemos... ...hace unos minutos veíamos como Pablo Jativa... ...dejaba a esta coneja con tambor... ...y nos quedábamos con la duda de si se gustarían... ...ya verás, dan vueltas... ...y el macho siempre tiene ganas... ...aunque no esté salida la coneja, pero... ...mira, pues la coneja tiene ganas... ...porque levanta el culete, ¿lo veis? ...lo vemos... ...enseguida la cogerá... ...y de aquí viene el dicho de follar como conejos... ...en cuanto la coge el conejo se echa para la detrás... ...se tiene que poner bien colocada la coneja para que... ...pero la coneja quiere porque... ...le mueve el rabo y le pone el culete en pompa... ...si no la coneja empieza a dar vueltas y no la coge... ...mira, ya la ha cogido, ¿veis? ...ya está... ...ese es el coito del conejo... ...así de rápido... ...es como el gallo a la gallina... ...el gallo sube, el gallo baja... ...como en la canción que dice... ...pues quien tuviera la suerte que tiene el gallo... ...pues aquí es igual... ...pero la dejamos y la cogerá varias veces... ...pues si acaso la primera inseminación no es factible... ...pues la dejaremos hasta la tarde... ...y luego ya pues ya está cubierta... ...y al mes a parir... ...pueden tener hasta 14... ...de entre 8... ...entre 8 y 14... ...alguna coneja a lo mejor 5... ...porque son menos criadoras... ...pero suelen tener 10, 12 tranquilamente". Pues crucemos los dedos y esperaremos para ver... ...si crece esta familia.